Contradictoria sin dar explicación Deja en la cama sin ninguna modestia Una fragancia dulce pero salvaje Satisfactoria sensación interior La piel reclama otra vez su presencia En la distancia aparece otro mensaje Diciendo No te dejes fingir, por favor no huyas Todavía es temprano, por favor que fluya Y siempre cierras los ojos y tu cuerpo está liviano No tengas miedo, no tiene sentido resistir La ceremonia empieza en la habitación Prende la llama y hace una reverencia La circunstancia cumple las condiciones De su propia imaginación Crea palabras y libra su esencia La concordancia seduce para otro viaje Diciendo No te dejes fingir, por favor no huyas Todavía es temprano, por favor que fluya Y siempre cierras los ojos y tu cuerpo está liviano No tengas miedo, no tiene sentido resistir Brilla, brilla No te dejes fingir, por favor no huyas No te dejes fingir, por favor no huyas Por favor no huyas Todavía es temprano, por favor que fluya Y siempre cierras los ojos y tu cuerpo está liviano No tengas miedo, no tiene sentido resistir Brilla, 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 tu membro es tu fuerza Brilla, brilla, noche y ría Brilla, brilla, noche y ría No, nodin más